Y en la clase de hoy, lo que vamos a estudiar es cómo se pueden desarrollar teorías asiomáticas dentro de Isabel. Y lo vamos a ver de dos formas. Bueno, primero, utilizando los contextos locales, y vamos a ver cómo desarrollar la teoría de grupo, o el principio de la teoría de grupo. Ahí veremos que estaremos haciendo otra vez uso de todas las reglas de la lógica proposicional, de la lógica de primer orden. Y como os decía en una clase anterior, en esta asignatura, como en la mayoría de las matemáticas, el conocimiento es acumulativo. Es decir, que se va construyendo una cosa sobre otra. Es decir, ya sé la primera capa, sé sumar, y ahora me voy a aprender a multiplicar. Para multiplicar necesito sumar. Entonces, para hacer desarrollos de teoría formalizada, necesitamos la lógica de primer orden, y para la lógica de primer orden necesitamos la lógica proposicional. No vamos a necesitar lo de inducción, pero a la inducción también se necesita otro. También lo vamos a hacer, el desarrollo, utilizando clases, como las clases de Haskell, y el último, si no queda tiempo, veremos otro ejemplo de desarrollo con teorías, con entornos locales y con instanciación, que es la teoría de orden. En fin, he cogido teorías que deben de resultar muy conocidas. En matemática lo que quizás no sea tanto es cómo hacer el desarrollo asiomático, y menos, hacerlo dentro de un sistema de razonamiento como hizo el hecho. Bien, pues empezamos con el primero. Voy a cambiar, pongo aquí la salida, y vamos a empezar con la teoría de grupo. Bien, primero lo que tenemos que hacer es representar lo que va a ser un grupo, y para nosotros un grupo es un conjunto, el G dotado de una operación interna, el producto, que lo vamos a enseñar a escribir con un punto, el elemento neutro, que lo vamos a representar por el 1 en Necrilla, y la operación inversa, la operación que da de un elemento calcula el inverso. Estas son las operaciones que tiene que tener, y eso, bueno, pues lo hemos hecho muchas veces en Hack. Pero además, como estamos en un sistema de razonamiento temático, además de las operaciones, le vamos a poner las propiedades que tienen que cumplir esas operaciones para que sea un grupo. Y lo que tiene que cumplir es que se tiene que cumplir la propiedad asociativa, que el 1 tiene que ser elemento neutro por la izquierda, y el x' es inverso, es decir, para cualquier x, x' es el inverso de x, que al multiplicar, el inverso por la izquierda. Al multiplicar, nos da el 1. Bien, bueno, pues, ¿cómo representamos esa estructura dentro de esa vella? Pues el entorno asomático de los grupos lo vamos a definir de la siguiente forma. Mira, la palabra clave es local, es un entorno local. El nombre del entorno va a ser un grupo. Después, los tipos de las operaciones. Va a tener el producto que va a coger, bueno, dos elementos del grupo y me va a dar un resultado. Lo que pasa es que en lugar de escribir producto, voy a escribir simplemente el punto. Y lo del 70, bueno, el L es que va a ser asociativo por la izquierda, y 70 es cuestión de prioridades, para que no haya problemas a la hora de los paréntesis. Tiene un elemento neutro, que es el 1, y hay una operación, mira que aquí lo que estoy poniendo, la operación inversa, pero en lugar de escribir inverso con todas las palabras, lo que voy a escribir es el x y con el acento circunflejo. También le doy unas prioridades, pero esto es simplemente a la hora. Por supuesto, en lugar de usar las abreviaturas, uno lo podía usar todo con pro neutro, pero en fin, la escritura sería más larga. Aquí, por ejemplo, podía uno escribir producto de neutro con x es x, pero en fin, se lee mejor de esta manera. Bien, esta parte de aquí son las operaciones, ya hemos dicho, el producto, el elemento neutro y el inverso. Y además, en la parte de las hipótesis, ¿qué es lo que vamos a suponer? Para que sea un grupo, que se cumple la propiedad asociativa, que el 1 es el elemento neutro por la izquierda, y que el x' es el inverso de x por la izquierda. Y a esas propiedades, pues, le doy nombre. Asociativa, neutro y neutro por la izquierda, inverso y inverso por la izquierda. Aquí, acabamos de definir el entorno axiomático de los grupos. ¿Ha quedado clara la definición? Bueno, hay un detallito en la definición que se podría preguntar. Es decir, ¿cómo estoy escribiendo el 1 y cómo estoy escribiendo...? Sí, esto es por la forma... A ver, vengo aquí. Esto es por la forma de asociar. Aquí, in fit, lo que le está diciendo es que lo voy a poner en medio. En fin, en lugar de usar el producto xy, voy a escribir x.y. Y el punto va a ser un operador infijo. El l, lo que significa que va a asociar por la izquierda. Es decir, que si no le digo nada, está asociando por la izquierda. Y el 70 es una cuestión relativa. Es decir, para que no haya conflicto, es decir, ¿quién asocia antes el igual o el producto? Pues decimos que asocia antes el producto. El producto tiene mayor prioridad. Vamos, el 70, que es la prioridad, pues tiene una prioridad mayor que el igual. Pero esos números, no os los preocupéis, que estos números siempre os los daremos en los enunciados. Y a veces simplemente en las operaciones. Y aquí lo mismo, esto es cuestión de prioridad. Es para la... porque si no, no sabría cómo está asociando. ¿Me quedó claro, María? Bueno, bueno, pero lo que os decía es que sí que estaba un detalle tonto, pero que es un detalle sintástico, que cómo he escrito el punto. Hombre, uno se podía ir aquí a las tablas de los símbolos y buscar dónde está el punto. Bueno, pero os lo digo. El punto es escribir la barra seguido de ese dot sin espacio, por ejemplo. Yo escribo barra sedot y veis que completa y pone el símbolo. Bueno, pues ese es el punto. ¿Y el uno cómo se escribe? Barra y uno. Veis que con sed completa y me escribe el uno en negrilla. Bueno, y el acento circunflejo es darle los veces a la tecla donde está el acento circunflejo. ¿Vale? Bueno, esto es cuestión de sobre cómo hacer la anotación. Y ya digo que esto es para que esta anotación, bueno, pues se parezca lo máximo posible a la anotación matemática. Porque son distintos. Es decir, el uno normal es el número uno de los... Que es el número entero. El símbolo uno, pues no tiene significado. El símbolo uno solo se comporta con este de aquí. ¿Está aclarada la diferencia? Bueno, y además aquí en lugar de este, pues yo qué sé, podría haberle puesto otra letra, pero es que otras letras podrían entrar en conflicto. Bien, ya tenemos el contexto axiomático de los grupos y ahora vamos a empezar a demostrar propiedades. Y ahora quiero demostrar propiedades en la teoría de grupo. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, voy a abrir, aquí es un contexto, en donde voy a suponer que tengo grupo. Adrián dice, ¿no hay problema con que al elevar tenga el mismo símbolo que la inversa? Bueno, es que al elevar tendrás que elegir otro símbolo distinto, claro. Pero en principio aquí no hay potencia. Solo tengo inversa y no tengo definido potencia. ¿Vale? Bueno, y no lo voy a definir, sin que no hay problema. Bien, abro el contexto axiomático. El abro es la palabra contexto, el nombre del contexto axiomático que voy a usar y el principio. A partir de aquí es como decir, me voy a meter en la teoría de grupo. Y estoy en la teoría de grupo hasta que escriba la palabra final. Y cuando escriba la palabra final, ya se encierra el contexto. Bien, pues en el contexto de los grupos, lo primero que voy a demostrar, la primera propiedad que voy a demostrar es que, aunque el x' es el inverso por la izquierda, también se cumple que x' es inverso por la derecha. Es decir, que x por x' es igual a 1. No, es que no tengo definida la función potencia. No puedo elevar al cuadrado. Pero, veis que aquí no hay, no tengo del grupo, lo único que tengo definido es esto. No hay potencia. Bueno, bueno, tengo que demostrar que x por x' es igual a 1. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Primero vamos a hacer la demostración automática. Esa es la que Isabel hace solo, y nosotros después lo que queremos es analizarla, llegar a la más detallada posible. Bien, primero, el lema. El lema es lo que me dice que x por x' es igual a 1. ¿Cómo le puedo decir a Isabel que me haga la demostración automática? Sin trabajar nada, que todo el trabajo lo haga y sabéis. Pues me vengo aquí a la pestaña en Leamer y le digo, búscame la demostración. Entonces, le digo, Aplin está buscando la demostración y ya la ha encontrado. Dice, se puede demostrar usando el método METI con la propiedad asociativa inversa por la izquierda y neutra por la izquierda. Bueno, pues cojo eso, lo que me ha dicho, lo de cogerlo es una cosa así de sencilla. Es decir, si aquí esto no lo hubiese tenido, le digo, venga, le doy aquí, vaya, aquí, le digo, búscalo, lo encuentra, además lo encuentra en 26 milisegundos, así que lo encuentra instantáneamente. Bueno, y si le digo que lo ponga, pues ahí está. Bueno, lo dejo. Bueno, trae también, lo que pasa es que trae llama a más métodos. Es decir, si en lugar de usar el Leamer, uso trae, lo está buscando primero. Veis que tarda más, ¿no? Sí, pero lo está buscando, porque cuando le digo trae, trae está usando, demuestra directo, quiche, traicero, el Leame, Nisti y más cosas. El trae es un conjunto de métodos, lo está intentando todo. Entonces, fíjate que trae, en este caso casi ni lo encuentra. Si en lugar de trae, bueno, ya lo ha encontrado, ¿vale? Lo ha encontrado aquí, pero ¿quién lo ha encontrado? El Leamer. En lugar de trae, podría haber dicho, vale, en lugar de este, en lugar de trae, usar trae cero. Veis, trae cero está intentando con estos métodos y no lo ha encontrado. O bien, que era lo que os decía, no usar ni trae, que es un conjunto de métodos automáticos, ni trae cero, sino usar directamente, lo podría haber puesto aquí en lugar, el Leamer. Y veis que el Leamer lo encuentra instantáneamente. ¿Por qué instantáneamente? Porque no está buscando con tantas posibilidades, ha reducido el conjunto de posibilidades. El Leamer, solo uno dentro de los de trae. ¿Vale? Está claro, ¿no? Y además, mirá que el Leamer, como lo hice antes, no lo tenéis ni que escribir, sino simplemente le dais al botoncito, instantáneamente sale la demostración. Bueno. Entonces ya lo tengo y ahora lo que quiero es hacer la demostración detallada. ¿Cómo se hace la demostración detallada? Bien. Pongo la propiedad. Bueno. Recordáis lo que hace este menos. El menos es no intente nada. Si lo pongo aquí, me daría un error. Por eso hay que pararlo, porque no sabe qué método empezar. Y empezamos. ¿Cómo se hace la demostración a mano? Porque ahora estamos siempre, la demostración a mano, o lo que llamamos la demostración en el lenguaje natural matemático. Pues es una cadena de igualdades. ¿Yo qué tengo que hacer? Empiezo por la parte izquierda de la igualdad y tengo que llegar a la parte derecha. Y en cada paso usar una regla. Un paso atómico. Bueno, claro, si digo, en un paso le digo, por cinta, tal, tal. Bueno, he perdido los detalles. Entonces, vamos al primer paso. Como yo sé que uno es el neutro por la izquierda, entonces, x por x' lo puedo multiplicar por uno. ¿Y qué es lo que estoy usando? Que el uno es el neutro por la izquierda. Ahora mirad. En este paso, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mirad que aquí, aunque no se ve, es como si estuviesen los paréntesis en la derecha. O sea, entonces, ¿qué es lo que estoy cambiando? El orden de los paréntesis en el producto. ¿Cuál es la propiedad que me permite cambiar el orden de los paréntesis? La propiedad asociativa. ¿Vale? Ese ya lo tengo. Vamos al siguiente. ¿Aquí qué es lo que estoy haciendo? ¿Aquí qué es lo que he hecho? A ver. Mirad. Se ve más fácil aquí. El uno, ¿quién es? El uno es, en realidad, el inverso del inverso de x por el inverso de x. ¿Por qué? Porque el inverso del inverso de x es el inverso de x por la izquierda. Aquí estoy usando la izquierda. ¿Me ha quedado claro este paso? Este paso de aquí. Lo que pasa es que aquí, al quitarse los paréntesis, se se ve menos. Pero lo que estoy haciendo es que esto de aquí es exactamente el uno. Y todo esto tiene los paréntesis. Bueno. Ahora, de aquí a aquí, miradlo aquí porque yo digo que aquí, como Isabel quita los paréntesis y no se ve. Pero, ¿qué he hecho al pasar de esta expresión a esta? Otra vez, lo que he hecho ha sido cambiar de orden los paréntesis y luego la propiedad que he aplicado es la asociativa. Y ahora, al pasar de aquí a aquí, ¿qué es lo que he hecho? Mirad. ¿Aquí qué tenía? El inverso de x por x. Y aquí, en lugar del inverso de x por x, ¿quién tengo? El uno. Luego, lo que he aplicado, ¿qué ha sido? La propiedad del inverso por la izquierda. Ahora, de esta expresión, voy a ponerlo de las líneas para poder decir la línea. De la expresión que tengo en la línea 68 a la expresión que tengo en la línea 70, ¿qué es lo que he hecho? Ahora, ¿veis que otra vez lo que estoy haciendo es cambiar de orden los paréntesis y luego qué propiedad es la que estoy usando? La asociativa. Y de la línea 70 a la línea 72, ¿qué es lo que he hecho? Que en lugar de 1 por el inverso de x, he escrito el inverso de x. ¿Pero esa qué propiedad es? La propiedad del elemento neutro. Y por último, el inverso del inverso de x por el inverso de x, eso es 1. ¿Por qué? Por la propiedad del neutro, por la propiedad, a ver, no, el 1 aquí, es 1 por la propiedad del inverso por la izquierda. Y este 1 es donde tenía que llegar. Es decir, con eso ya llego al final a la tesis. Aquí el principio era x por el inverso de x, el final 1, y ya tengo la demostración. Voy a echar un poquito para abajo. Y aquí está la demostración. Ah, no se consigo. Bueno, le quito esto. Tenemos la demostración completa. ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? ¿Veis que es como se hace en matemáticas? Como habréis hecho, supongo, en álgebra básica en primero. Bueno, está claro, y está claro que en cada uno de los pasos, pues, lo que estoy usando solo es una regla. Por eso, en cada paso una regla, y veis que todo es simplificación usando solo una regla. ¿Está claro? Alguien que diga algo. Vale. Pues si esto ha quedado claro, vamos a la siguiente. La siguiente, a ver, dice lo que se utiliza en el sing-only son las definiciones arriba. Efectivamente. No, ¿qué teorema? Es que estas definiciones, a ver, no son las definiciones, son los axiomas. Mirad, estos axiomas, si yo le pregunto aquí, cuando estoy en el entorno, si yo le pregunto, ¿qué es lo que dice, aquí, THM, qué es lo que dice neutro I? Bueno, voy a poner la salida, y lo que me dice que neutro I es que 1 por X es X. Son teoremas. Son teoremas dentro de la teoría. Si estoy fuera de la teoría, no lo puedo usar. ¿Está claro, José Antonio? Estos tres axiomas, cuando estoy dentro de la teoría, los axiomas los puedo usar como los teoremas. ¿Vale? Y aquí, fíjate que te lo muestra. ¿Vale? Bueno. Entonces, seguimos. Esta fue nuestra primera propiedad, y ahora vamos a demostrar que en los grupos el 1 también es neutro por la derecha. Es decir, que X por 1 es X, sea quien sea el elemento X, siempre que esté en la teoría del grupo. Bueno, la demostración automática. Ya, aquí tengo el enunciado, y que os decía, ¿cómo puedo hacer la demostración automática? Pues esto es, Manolito, dale al botoncito. Nos vamos a estas pestañas, le digo que me lo demuestre automáticamente. Pongo aquí y digo, demuéstramelo. Pues ya está, 26 microsegundos, ya tengo la demostración. Pero vamos, ¿yo qué he hecho? Nada, darle a un botoncito. Ahora sí vamos a hacer la demostración. Ahora, nos venimos otra vez a la salida, y vamos a hacer la demostración detallada. Y otra vez. ¿Esto qué? Una ecuación. ¿Cómo vamos a demostrar una ecuación? ¿Cómo se hace en lenguaje natural matemático? Empezar por la parte izquierda, y hay que llegar a la parte derecha. Bueno, pues empezamos. Bueno, como siempre. Vamos a ir otra vez viendo paso a paso. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Hombre, el 1 es lo mismo que el inverso de x por x. ¿Por qué propiedad? Por la propiedad del inverso de la izquierda. Por la propiedad de acción motorema, como lo queráis llamar. Pero es un acción de la teoría de grupo, y en este contexto estoy trabajando con la teoría de grupo. En el siguiente paso, de esta expresión a esta, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente cambia el orden de los paréntesis, es decir, que aquí lo único que he aplicado es la propiedad asociativa. De x por el inverso de x a 1, ¿qué propiedad es la que he aplicado? La que acabo de demostrar. Porque, ¿cuál es la propiedad que acabamos de demostrar anteriormente? La propiedad de inverso por la derecha. Por eso, en la teoría, como en la matemática, todo es acumulativo. Todo lo que demuestre, lo puedo usar en las siguientes demostraciones. No es empezar siempre desde el principio. No es un eterno principio. El eterno principio, lo mismo en la guardería, está bien, pero a este nivel ya no. Hay que ir acumulando. Bueno, entonces, aquí ya he usado el inverso derecha. Y en el siguiente paso, 1 por x igual a x. ¿Qué estoy utilizando? Pues lo que estoy utilizando, que el 1 es el neutro por la izquierda. Y ahora, ¿a dónde tenía que llegar? Tenía que llegar a x. Bueno, pues entonces ya lo tengo. Esta demostración ha sido hasta más corta que la anterior. ¿Está clara la segunda demostración? Y que en la segunda he usado la primera. Bien, pues vamos a seguir avanzando en nuestro desarrollo de la teoría de grupo. Nuestro desarrollo axiomático de la teoría de grupo. El siguiente. Que en los grupos se tiene la propiedad cancelativa por la izquierda. ¿Qué significa la propiedad cancelativa? Pues si yo tengo tres elementos cualquiera del grupo. X, Y y Z. Si X por Y es igual a X por Z, es equivalente, sí, solo sí, a decir que Y y Z tienen que ser iguales. En fin, cancelo la X que está en la izquierda. Bueno, ¿cómo se hace la demostración automática? Mira, la demostración automática es, Manolito, dale al botoncito. Vamos otra vez a la pestaña del leame, le digo, muéstramelo. Y otra vez me ha hecho la demostración. ¿De acuerdo? Y además la demostración, si os dais cuenta, la demostración ni a veces ni reutiliza los anteriores. Se va a los básicos. Y además, como siempre, los tiempos son... Cuidado, que aquí no le he dicho que estoy siempre con la misma. A ver, que la demuestre. Y aquí dice, asociativa, inverso por la izquierda, neutro por la izquierda. Y esta la ha usado en 56. Esta y un comentario. Mirad, veis que aquí salen unos nombres que no sé si alguien sabe qué significan esos nombres. ¿Alguien sabe lo que significa la E y qué significa espacio? Nada. Bueno. ¿Alguien dice no? No lo sé. Mirad. Lo que hace Isabel... No. Lo que hace Isabel es... Coge la propiedad que está en lógica de orden superior. La transforma en una de primer orden. Y esto de aquí son demostradores automáticos. Demostradores automáticos de primer orden. Los demostradores automáticos es que ellos solo buscan la demostración. Si uno de los demostradores automáticos encuentra una demostración, le dice a Isabel, la he encontrado. Y en la prueba lo que he usado ha sido estos lemas. Y entonces Isabel dice, bueno, pues como ya el demostrador me ha dicho qué es lo que tengo que usar, usa el METIS, que es un método parecido al que usan los demostradores. Usa la regla METIS con la regla que te ha dicho el demostrador. En este caso, el demostrador E ha tardado 41 microsegundos en encontrarla. El SPA un poquito más, 56. Pero es que se lo manda a distintos demostradores externos. Bueno, pero estas son las demostraciones que ha encontrado METIS y ha usado, vamos, ha usado METIS. Ha encontrado los demostradores automáticos y se la ha pasado a Isabel. Pero si la quiero hacer detallada, esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo demuestro esta igualdad? Ven, alguna idea. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demuestro que estos dos términos son iguales? Y además, fijarse que aquí estos paréntesis son necesarios, porque si no, no sabría saber cómo asociar tantas igualdades juntas. ¿Cómo se hace la demostración? Eso es lo que dice Laura. El igual es lo mismo que el sí, solo sí. Entonces, si hago la demostración, mirad, pongo la demostración. Esto es lo que tengo que demostrar y mirad que cuando le doy a demostración, ¿qué me está diciendo? Suponiendo la parte izquierda, hay que llegar a la derecha. Y suponiendo la parte derecha, hay que llegar a la izquierda. Esto es simplemente por la regla de introducción del IF. ¿Vale? Bueno, pues para hacer la primera, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que suponer la parte izquierda y hay que llegar a que I igual a Z. Bueno, lo de suponer la parte izquierda. Pues esto es lo que hago aquí. Supongo la parte izquierda. Bien. Y ahora aquí viene un paso en el que me voy a detener. Mirad, de aquí puedo pasar a esta. Es decir, lo voy a poner un poco más arriba. Si yo tengo que XI es igual a XZ, entonces el inverso de X por XI tiene que ser lo mismo que el inverso de X por XZ. O sea, eso todo el mundo lo ve evidente. ¿Lo veis evidente? No, porque estoy multiplicando dos términos por la inversa de X. Bueno, por supuesto, estas son aquellas que os digo algunas veces cuando lo estéis haciendo. Hombre, uno dice, es evidente y esto por simplificación tendría que salir. Hombre, en el primer intento, porque la detallada es una cuestión de niveles, hasta qué nivel de detalle llegamos, el totalmente detallada es al sin only, pero cuando uno lo está haciendo, aquí tú dices, bueno, antes de nada me voy a garantizarle que esto está bien. Es decir, Isabel lo sabe hacer solo. Si le decís por fin, veis que lo ha aceptado. Pero ahora yo quiero hacerlo por sin only. Y dice, hombre, ¿cómo? Bueno, esta la hemos hecho muchas veces. Mira, si yo le digo, pues lo que voy a usar es esta regla, la de la congruencia. Control C, control V. Si digo, el teorema de congruencia, el teorema de congruencia, que lo hemos usado muchas veces ya, es que si X y Y son iguales, entonces, sea quien sea la función F, F de X va a ser igual a F de Y. Bien, pero si yo le digo, vengo aquí, le digo, ya sé, ya está, lo he encontrado y sé que lo va a hacer por la congruencia. Y veis que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque no sabe, porque no encuentra las sustituciones convenientes. Y entonces, si ustedes hay, lo que yo quiero demostrar, en realidad, en el axioma de congruencia, que es este de aquí, ¿por quién quiero sustituir la X? La X tendría que ser X por Y. La Y, ¿quién tendría que ser? X por Z. ¿Y la operación qué? Multiplicar. Entonces, mirad, esto es poco a poco. Vamos a verlo con detalle. Control-C. Mirad. Si yo lo pongo, veis que hay tres incógnitas. La X, la Y y la F. Si yo ahora, de ahí poco a poco, después lo borro, le voy a especificar las variables, digo, en las reglas de congruencia, y ahora empiezo a especificar. Y digo, en lugar de la X, en lugar del primero que es la X, escribe, en fin, no escribí, lo voy a escribir aquí. Control-C. Control-V. Bueno, lo voy a poner los dos juntos. Ustedes pueden poner los dos juntos y lo vemos mejor. ¿Veis qué es lo que ha hecho el off? El off que ha hecho. ¿Quién era la primera variable? Interrogante X. ¿Por quién hemos dicho que sustituye a la primera variable? Por el producto de X con Y. Entonces, en lugar de interrogante X, ¿qué pone? El producto de X por Y. Y aquí, en lugar del interrogante X, ¿qué está poniendo? El producto de X por Y. ¿Ha quedado claro lo del off? No, si pongo regla tampoco funciona. Bueno. Pues ya lo tengo la primera. ¿Con esa sustitución ya será suficiente? Es decir, si yo aquí, en lugar, pues, este no me ha funcionado. Digo, bueno, le digo la sustitución de la primera. Control-C. Esto es la regla en donde le estoy diciendo... No, no, tampoco. Tampoco. ¿Veis que tampoco funciona? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, además de decirle por quién tiene que sustituir la primera, le digo por quién tiene que sustituir la segunda. La segunda le digo que la sustituya, la Y, esta de aquí, digo, sustituye esta Y por el producto de X y Z. ¿Vale? ¿Veis que? ¿Qué ha hecho? En lugar de X, ¿qué está poniendo? X por Y. En lugar de Y, ¿qué está poniendo? X por Z. La F no se la ha dicho. Pero ahora, ¿qué dice? F por X... F aplicado a X y tiene que ser lo mismo que F aplicado a X y Z. Hombre, ¿me hará falta también decirle la F? A veces sí. Y más adelante vamos a ver que hasta hay que decirle la F porque no es capaz de encontrar la sustitución. Pero bueno, voy a coger Control-C. Lo pongo aquí. Y veis que ahora ya sí ha hecho la sustitución. Ha hecho con la regla de congruencia sustituyendo la primera variable por el producto de X con Y y la segunda variable por el producto de X con Z. ¿Ha quedado claro este paso? Que a veces hay que especificar porque si las sustituciones no son evidentes Isabel no encuentran la sustitución. Hombre, no la encuentran si vamos a estos detalles porque si hubiésemos puesto por Z sin decirle la regla hombre, ahí sí la encuentran porque está usando más métodos. Zing está englobando más métodos. ¿Vale? ¿Ha quedado claro, no? Bien. Entonces, quito todo esto. Bueno, os lo dejo ahí comentado como estaba. Lo dejo comentado por no vaya a ser que al final alguien quiera preguntar algo y ya lo tengo escrito para no tenerlo que volver a escribir. El segundo sí lo cambio y ya hemos dado este paso. Bien. Entonces, ¿cómo paso de la expresión de arriba a la de abajo? Es decir, de expresión a esta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es cambiar el orden de paréntesis en la primera y cambiar el orden de los paréntesis en la segunda. ¿Cuál es la regla que me permite cambiar el orden de los paréntesis? La regla asociativa. Siguiente paso. Aquí, ¿qué estoy haciendo? En lugar del inverso de x por x estoy escribiendo 1. Y aquí, en lugar del inverso de x por x estoy escribiendo 1. ¿Qué regla he usado? La regla del inverso por la izquierda. Y aquí, en lugar de 1 por i estoy escribiendo i. Y en lugar de 1 por z estoy escribiendo z. ¿Qué regla he usado? La regla del neutro por la izquierda. ¿Ha quedado clara la primera parte de la demostración? Y veis que en todos los pasos todo lo que tenemos es sin ir especificando la regla. Bueno. Con eso, hemos demostrado la mitad. Hemos demostrado el primer objetivo. Ahora nos queda demostrar el segundo. El segundo, suponemos y ese y otra vez. Tengo que demostrar. Pero, fijarse, si lo que estoy haciendo es multiplicar por x ¿pero qué pasa? Pues que otra vez si le digo mirad, si le quito lo de las sustituciones veis que no la encuentran. ¿y qué sustituciones son las que tengo que hacer? Otra vez, mirad, ¿por quién tengo que sustituir el primero? El primero, lo pongo aquí, el primero lo tengo que sustituir por i y el segundo y el segundo lo tengo que sustituir por z. ¿Veis aquí? Mirad, quito el comentario para que lo veáis. La regla de congruencia es si interrogante x voy a interrogante y pero yo, ¿qué es lo que quiero? Yo lo que tengo aquí es que y es igual a z. Entonces, en lugar de interrogante x ¿qué tengo que usar? y en lugar vuelvo aquí en lugar de interrogante y en lugar de la segunda variable ¿qué tengo que usar? z pues entonces estas son las sustituciones que necesito porque ahora con esas sustituciones en lugar de dejarlo con variables me está diciendo si y es igual a z cuando le aplique una función f ahí es lo mismo que aplicarle esa función f a z vale ha quedado claro otra vez que otra vez he necesitado especificar las sustituciones bueno eso en en esta regla es decir cuando el número de variables eso pasa porque en esta regla hay tres variables está la x la i la f cuando el número de variables aumenta pues la unificación se complica y entonces hay que decirla hay que decir es esta regla sustituyendo esta variable por este valor esta variable por este valor y ya está las primeras las puede dejar esa es una buena pregunta mira mira esto vuelvo para atrás la pregunta de Adrián mira supone aquí voy a poner esta control c y pongo esto de aquí mira supone que solo quiero cambiar la i y la primera no entonces que hago pues la primera la dejo igual veis que ha hecho este subrayado mira la primera no la ha variado la segunda la sustituyó por z ¿está claro Adrián? la que no cambia la deja con el subrayado y van en orden lo de darle a la f también también lo vamos a hacer pero ese ejemplo está más abajo más abajo vendrá una en donde además de decir lo que vale la x lo que vale la y hace falta decir lo que vale la f porque si no no lo encuentro bueno dejo esto comentado aquí esto se queda comentado y ya está bueno siguiente ejemplo en los grupos el elemento neutro por la izquierda es único ¿qué quiere decir que el elemento neutro por la izquierda es único? pues si es un elemento tal que para todo x se tiene que e por x es igual a x entonces e tiene que ser igual al elemento neutro bueno ¿cómo se escribe e ¿cómo se escribe esa propiedad? pues supongo que e por x es igual a x en fin aquí está el implícito que el e es para todo y lo que tengo que demostrar entonces es que el 1 igual a e bueno uso la hipótesis y ¿cómo sería la demostración automática? a pesar de aquí pues lo de siempre le doy a el deame le digo que lo aplique está buscándolo ya ha encontrado una ha tardado 22 segundos y mirad que la que pone dice usa la asociativa que era de una hacia más pero también el inverso el inverso por la derecha y el neutro por la derecha esas son dos de las que hemos demostrado así que esa también la usa en la búsqueda bueno pero nosotros no queremos la automática en fin la automática nos sirve de decir bueno pues fundamentalmente estas tres son las que voy a utilizar pero ¿cómo demuestro la propiedad? es decir tengo que demostrar que 1 es igual a e y eso ¿cómo lo hago? bien pues voy a hacer una cadena de igualdades voy a empezar por la parte izquierda por el 1 y tengo que terminar en el e vea la primera igualdad 1 es igual que x por el inverso de x aquí estoy usando que es la propiedad del inverso por la derecha pero la hipótesis que me decía la hipótesis me decía que por x es igual a x luego aquí en lugar de este x que puedo poner eh eh cuidado vaya aquí aquí en lugar vaya voy a hacerlo aquí en lugar de x puedo poner eh que cuando lo doy se va vale e por x bien pero ¿qué es lo que estoy haciendo? mirad aquí lo que estoy usando es el asioma pero si usáis el asioma si eso queda claro la hipótesis la hipótesis es que e por x es x pero yo pero la hipótesis pero lo que yo quiero a ver sí es que x es igual a e por x pero yo quiero que e por x sea igual a x es decir le quiero dar la vuelta a esta igualdad entonces mira aquí aunque el asioma e lo pongo los dos juntos el asioma ¿quién es? que e por x es x pero si le quiero dar la vuelta ¿qué es lo que le digo? usa el simétrico es lo mismo que pone ten sin el simétrico el simétrico de una igualdad que cambia de orden el izquierdo intercambia el lado izquierdo y el lado derecho y esta es la sustitución que estoy haciendo estoy sustituyendo x por e por x pero le he tenido que dar la vuelta ¿vale? y además llegamos a lo que habéis estado preguntando bueno eso es en parte es decir ya lo tengo por supuesto si no me meto en detalle si digo usando el asioma y si no me meto en detalle digo por simple ya está e y saber lo sabe ahora el problema es ¿qué es lo que ha usado? analizar ¿qué es lo que ha usado? y ahora en esto de las reglas mirad que voy a poner especificar el tercero mirad aquí este hay aquí mirad ¿qué es lo que le estoy diciendo? aquí el primero que es que el interrogante x lo tiene que sustituir por x el segundo el interrogante y lo tiene que sustituir por el producto de por x y ahora la función f que se aplica a este a este la función f ¿qué es lo que hace? es multiplicar por el inverso de x por la derecha si yo no le digo nada es decir supone que no le he dicho eso sino solo le he dicho las dos primeras sustituciones la tercera no se la digo si lo he encontrado es decir no no ha sido necesario en fin lo tenía lo tenía hecho de otra manera con el singoli y si ha funcionado pero de todas formas os digo que esto sería la última especificación es decir si especificáis todo lo que pasa es que estáis especificando demás que eso se podría haber quitado pero ha quedado claro cómo especificar hasta la operación mira que cuando he hecho la especificación lo que he escrito con la sustitución es exactamente lo que quiero demostrar que si x es igual por x entonces x por el inverso de x es lo mismo que e por x por el inverso de x ¿vale? bueno lo dejo comentado que es como estaba aquí lo dejo comentado este era el paso en donde hemos tenido que especificar y además darle la vuelta y a partir de aquí ya todos los demás son simples porque de esta expresión a esta que he hecho cambia el orden de los paréntesis la asociativa x por el inverso de x ¿qué propiedad es? el inverso de la derecha y e por 1 y en e e por 1 e el 1 es el neutro por la derecha y e e donde tenía que quedar ¿vale? así que la demostración me queda así de simple ¿vale? bueno vamos a ver la siguiente propiedad la siguiente propiedad es que en los grupos los inversos por la izquierda también son únicos es decir si x prima por x es el elemento neutro entonces el inverso de x tiene que ser igual a x prima mira esto sería la propiedad no voy a insistir la automática me la la hace con el leame pero vamos a la estructurada ¿cómo sería la demostración estructurada? bien esta es la que hemos hecho es la siguiente aquí ¿cómo sería la estructurada? tengo que demostrar que el inverso por la izquierda es único además le estoy dando nombre bien pues lo que tengo que demostrar una cadena de desigualdades empiezo en el inverso de x y tengo que terminar en el x prima ¿qué hago en el primer paso? pues aquí lo que estoy multiplicando es vamos lo que estoy haciendo es utilizar que el 1 es el neutro por la izquierda pero el 1 estoy suponiendo aquí está la hipótesis que el 1 es lo mismo que el x que x prima por x otra vez le he tenido que dar la vuelta y he tenido también que especificarlo aquí estoy diciendo que el primero lo sustituya por 1 es lo mismo que hemos estado haciendo los anteriores ahora de esta igualdad a esta que estoy haciendo simplemente cambiando el orden de los paréntesis es decir la asociativa x por el inverso de x es el 1 por la propiedad del inverso de la derecha que ya hemos demostrado y el x prima por 1 es x prima por la propiedad del neutro por la derecha y así queda completa también esta demostración ¿ha quedado clara la demostración del ejemplo 5? vale vamos a ver la siguiente la siguiente es la propiedad de cómo se hace la inversa de un producto la inversa del producto de x por y es el producto de las inversas pero cambia de orden es decir esto va a ser la inversa de y o la inversa de x lo que asume no lo usa en la den si lo que asume está aquí lo he usado en el paso 193 ¿lo veis María? vale bueno pues vamos a ver la demostración automática esa ya la hemos hecho muchas veces eso es Manolito dale al botoncito nada ahora vamos a hacer la la detallada pero la detallada mirad que aquí introduzco otra idea nueva la idea nueva es que yo he usado ya yo he demostrado ya la unicidad de los inversos entonces y aquí lo que quiero demostrar es que el inverso de x por y es igual a esta expresión al inverso de x multiplicado al inverso de y multiplicado por el inverso de x si uso las reglas de la unicidad de los inversos entonces ¿qué es lo que tendría que demostrar? pues lo que tendría que demostrar es que realmente el inverso de y por el inverso de x es el inverso perdón de x por y es decir si yo demuestro que esta expresión multiplicada a la izquierda de x por y bueno pues eso por la regla de un de como sé que el inverso por la izquierda es único entonces esto tiene que ser igual necesariamente al inverso de x ¿está claro ese paso? que como sé que el inverso es único pues lo único que tengo que demostrar es que el inverso de y por el inverso de x es uno bueno pues esto es lo que tengo que demostrar otra vez esto se va esto es lo que tengo que demostrar ¿de acuerdo? y lo que tengo que demostrar es una igualdad ¿cómo lo voy a demostrar? otra vez ya no va a haber ninguna novedad más la única novedad estaba en haber empezado a través de la unicidad de los inversos empiezo por la parte izquierda en esta expresión ¿qué he hecho? cambia de orden ¿cuál es la regla que me permite cambiar de orden? pues la regla la regla asociativa en el siguiente paso ¿qué he hecho? pues que en lugar del inverso de x por x ¿qué es lo que estoy poniendo? el 1 ¿qué propiedad estoy usando? la de inverso por la izquierda que el inverso de y por 1 va a ser el inverso de y que regla e neutro por la derecha y que el inverso de y es y que regla e la regla del inverso por la izquierda y el 1 es donde quería llegar luego ya tengo completa la demostración mirad que la demostración está completa ¿alguna pregunta del ejemplo 6? bueno pues si no hay ninguna pasamos al ejemplo 7 y lo que quiero demostrar es que el inverso del inverso de un elemento el inverso del inverso de x es lo mismo que x bueno la automática bueno pues eso mirad que aunque sea raro aquí nos ha aparecido Belash pero la demostración la hacemos como siempre le digo a el Leamer que me busque la demostración bueno y veis que me ha dado la primera usando inverso por la derecha y la unicidad del inverso por la izquierda utiliza la regla de Belash bueno esa es la automática esa es la que he puesto aquí la que me ha dicho la que ha encontrado Isabel pero ahora vamos a intentar demostrarla ¿cómo? pues otra vez usando la misma estrategia que en la prueba anterior porque usando otra vez la unicidad del inverso en realidad ¿qué es lo que tengo que demostrar? pues lo único que tengo que demostrar es que x por el inverso de x es 1 esta igualdad y esto es una igualdad que lo vamos que se demuestra simplemente porque el inverso de x por el inverso de la derecha que no hay bien y el siguiente ejemplo que la inversa es inyectiva es decir que si el inverso de x es igual que el inverso de y entonces y y tienen que ser iguales por tanto si yo supongo que el inverso de x es lo mismo que el inverso de y lo que tengo que demostrar es que x igual hay y hacerlo automáticamente bueno si le dais a el leamer que lo hemos hecho ya muchas veces veis que el leamer bueno pues me da la demostración automáticamente vamos a ver la detallada que es la que nos interesa bien lo que tengo que demostrar es que estas dos expresiones son iguales bueno pues usando el axioma otra vez a partir aquí yo sé que el inverso de x es lo mismo que el inverso de y y aquí que le estoy aplicando una función que función y quien es quien me permite aplicar funciones las reglas de congruencia eso sí le he tenido que decir las sustituciones entonces ya lo tengo y como anteriormente aquí pues el lo he dejado de versiones anteriores esto entonces se demuestra el ente entonces me falta una n entonces se demuestra en fin mirad si yo sé que el inverso del inverso de x es y pero quien es por el inverso del inverso el inverso del inverso de x es x el inverso del inverso de y es y y con eso ya he terminado la demostración hemos terminado aquí termino la teoría esto es este final es el principio del contexto el final que está en la 170 pues este es el final y el contexto empezó lo voy a poner donde empezó el contexto donde empezó nuestro desarrollo y esto además se puede abrir cerrar todas las veces que se quiera el contexto de la teoría de grupo pero acá cuando lo cuando lo abra todo lo demostrado ya lo tengo a ver aquí empezó el contexto el contexto empezó en la línea 44 y ahí lo he cerrado pero fijarse control c y lo hemos cerrado en la 300 y pico ¿no? ¿dónde hemos cerrado el contexto? lo hemos cerrado aquí esta es la última que hemos demostrado y en la 270 he cerrado el contexto mira si aquí pregunto ¿quién es el teorema del neutro? bueno lo sabe o si pregunto ¿quién es el teorema que acabo de demostrar? le pregunto ¿quién es el teorema que dice el teorema inversa inyectiva? control c vengo aquí control v y le digo ¿qué dice ese teorema? se ha puesto las mayúsculas e h m bueno pues me dice si la inversa de x y la inversa de y entonces x es igual pero ahora pregunto y si lo pregunto fuera control c ya he cerrado el grupo si ahora le pregunto ¿quién es el neutro? ¿veis lo que pasa? ¿qué significa que me está diciendo? ¿qué significa lo que me está lo que me está diciendo? pues que no sabe porque el neutro solo lo conoce dentro de la teoría del contexto en el que se esté utilizando la teoría de grupo y lo mismo si en lugar de este le pregunto ¿quién es? si le pregunto aquí teorema inversa lo sabe pero una vez que he cerrado la teoría lo deja de saber es decir que todo ese conocimiento de esos haciomas y esos teoremas vale en la teoría del grupo fuera de la teoría del grupo no ¿ha quedado claro lo de el contexto en donde se desarrolla la teoría? bueno pues si ha quedado claro aquí hacemos el descanso y en la segunda parte vamos a ver otra forma de hacer desarrollo de teoría que en lugar de usar contextos locales utilizar clase pero ahora voy a parar hacemos el descanso parar la grabación